Continuemos con los siguientes operadores y ahora toca el turno de ver a los operadores lógicos o también conocidos como operadores de comparación. Su función, como su nombre lo dice, nos permite comparar caracteres, números, objetos, entre otros elementos. Como resultado regresan true o false, traducción al español verdadero o falso. Con estos considero que te sientes un poco más relacionada o con experiencia debido a que desde primaria nos lo enseñaron. Y bueno, para poderte volver a explicar cómo funcionan, voy a activar el inspector de propiedades de página. Una vez abierto, vamos a empezar. Ese símbolo recibe el nombre de mayor que, y como lo decían los maestros de primaria, la boquita siempre se come al número mayor. Hagamos el siguiente ejemplo. 40 es mayor a 20. Sí. 8 es mayor a 20. No. Y así de fácil. Vamos con el siguiente símbolo. Menor que. Hagamos un ejemplo. 40 es menor a 20. No. Vamos con el siguiente operador. Mayor o igual que. Hagamos un ejemplo de nuevo. 10 es mayor o igual que 15. No. 10 es mayor o igual que 10. Sí. Siguiente operador. Menor o igual. Hacemos un ejemplo. 3 es menor o igual a 10. Cierto. 3 es menor o igual a 3. Cierto. Vamos con el siguiente operador. Diferente de. Este operador lo que hace es comparar si el valor a es diferente del valor b. Presta atención a lo que acabo de decir. Este operador compara el valor de a y b. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí mi consola ya está un poco llena. Para limpiarlas simplemente doy clic en este símbolo que dice clear console. Listo. Vamos a poner 20 es diferente de 10. Y la respuesta es true. 20 sí es diferente de 10. Vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. 20 es diferente de 20 pero en texto. ¿Sí o no? Vamos a ver. False. ¿Por qué dio false? Porque 20 y 20 sí son iguales. El operador está comparando el valor más no el tipo de dato. En valor son lo mismo. 20 y 20. En tipo de dato no son lo mismo porque uno es número y otro es string. Vamos a hacer otro ejemplo. Hola. Es diferente de hola. En el primero estoy utilizando comillas sencillas y en el segundo estoy utilizando comillas dobles. ¿Qué me dará como respuesta? Vamos a ver. False. Hola con comillas sencillas y hola con comillas dobles son lo mismo. No son diferentes. Pero qué pasa si las escribo así. Hola con un espacio al final y hola sin espacios. ¿Qué me dará? Vamos a ver. True. True. Sí son diferentes. Porque el primer hola tiene un espacio en blanco y el segundo no lo tiene. ¿Vale? Continuemos con el siguiente operador. Diferente de pero con un signo igual de más. Este operador a comparación del otro es que éste compara el valor y el tipo de dato. Es por ello que tiene un signo igual de más. Volvamos a hacer un ejemplo. Vamos a retomar el de 20 en número y 20 en string. ¿20 es diferente en tipo y valor a 20 en string? ¿Cuál será la respuesta? En efecto, son totalmente diferentes en tipo y en valor. En la parte de acá arriba el operador con un solo signo igual me dio false. La razón es porque 20 es diferente de 20 en string en valor. Continuemos con el siguiente operador. Igual, igual. Tener dos símbolos igual juntos en javascript indica una comparación de valores. ¿Qué devuelve true si a y b son iguales en valor? Vamos a hacer un ejemplo. De nuevo voy a limpiar mi consola y voy a escribir. 20 es igual en valor a 20 en string. ¿Cuál sería el resultado? True, porque 20 y 20 son el mismo valor. Lo mismo pasaba con el otro operador, pero el otro era para diferenciar. Preguntar si eran diferentes o no. Entonces, en javascript, cuando tenemos dos símbolos igual juntos, lo que estamos haciendo es comparar sus valores. ¿Y por qué te comento esto? Porque tenemos otro operador con tres signos de igual. ¿Y aquí qué pasa? Pues que se compara el tipo de valor y el tipo de dato. Vamos a hacer la misma comparación que hicimos arriba, pero añadiendo este operador. Vamos a poner 20 es igual en valor y tipo a 20 en string. Veamos. False. False, ¿por qué? Porque uno su tipo de dato es número y el otro es de tipo string. Y bien, hemos terminado lo que son los operadores de asignación. Sinaret 아빠, que un Afric vergessen. 2012 2012 2012 2012 2012 2012